Hola a todos, soy Ren y vamos a seguir donde lo dejamos, vamos a ver que hay allí, que me he quedado con toda la curiosidad, yo sigo grabando de golpe, vosotros no lo veis, tenéis que esperar un día, lo siento. A ver, como ya sabéis todos los días, vídeo a las 3, lo aviso por si no lo sabéis, lo malo es que vamos a explorar esto de noche tío, no me hace mucha gracia, pero bueno, podría ser peor ¿no? ¿Qué es esto tío? A lo mejor es alimento ¿no? Me da un poco de miedo que haya un poco de eso, de fauna. ¡Ay que cangrejo! ¡Eh! ¡Hijo de puta! No me lo esperaba, hostil la verdad, me ha sorprendido. Lo que me hace gracia es que yo me muero antes que él, creo seguramente. Arbol bulbo. A ver, voy a tirar cosas del inventario que no quiera, titanio tío, tengo mucho titanio, no quiero titanio. Vale. Que lento me muevo en tierra tío. A ver, ¿dónde está? Mira eso tío. ¿Qué cojones es eso tío? ¿Qué me comentas? ¿Qué me comentas? ¿Qué dices tío? ¿Qué es esto? Super tecnología. Mira, eso parece una puerta. Joder, me da un poco de cosilla entrar ¿no? Debería venir armado o algo así. ¡Eh! Insertar tablilla, ¿qué tablilla? Ah, pues no puedo entrar. ¡Eh! Ah, vale, sí está ahí. Pero tío, cógela. Fragmento de tablilla, tablilla. ¿Puedo poner? Tío, ¿dónde está? Se acabó de coger la tablilla. ¿Pol? Tengo que fabricarla a lo mejor. Aquí, sí, tengo que fabricarla. Cubo de iones y diamante. ¡Venga! ¡Vámonos! Fácil, sencillo y para toda la familia. No sé ni dónde está el uno ni el otro. Pero algún día lo haré, chavales. Algún día, lo prometo. Deslizador submarino, batería, titanio, alambre y aceite. Esto sí lo puedo hacer, ¿eh? Y creo que esto nos va a ser útil. Bueno, pues... Esto lo vamos a tener que dejar para bastante más adelante, ¿no? Porque... La tablita hay que fabricarla. ¿Qué habrá aquí dentro, tío? Joder, esto sí que ha sido un giro, pero de 188.329 grados. O sea, no me lo esperaba para nada. Me ha dejado loquísimo. Lo juro. No tenía pensado encontrar esto. Jamás. Voy a subir porque parece que se puede y no sé muy bien qué habrá. Wow, tío. Lo que no sé es si habrá extraterrestres. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Otra? Coger. ¡A ver! Pues vaya. Pensé yo que sería bastante más difícil de conseguir. Fíjate tú por dónde. A ver, pues a lo mejor con esto sí que puedo, ¿no? Toma. ¿Puedo pasar ahora? ¡Oh! Gracias. Control el campo de fuerza. La estructura de fuerza. La estructura está formada en los de metal. Mi tal... No... 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 Dios, tengo un poco de respetillo, ¿no? Por lo que voy a encontrar Creo que estoy viniendo demasiado pronto Tengo la sensación ¡Eh! ¿Qué es aquella cosa? ¿Qué habrá, tío? ¿Puedo analizar? No, no ¿Qué es esto, tío? ¿Eh? Terminal de datos Descargar datos Intentando traducción, ¿sabes? A ver Descubierto dentro de la instrucción de la iglesia No fue posible traducir de forma útil Sin embargo, los análisis han mostrado algunos datos del propio dispositivo Probable el ordenador sea bastante sólido A pesar de que no está claro cómo interactuar con él Se requieren más datos Voy a explorar ¡Eh! Vale, vale Vamos a ir bien Tranquilitos y sin prisas Que si no acaban sucediendo las desgracias Que además no llevo comida, creo Ni agua, ni nada Nada Así que vengo un poco de invitado De guest A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a acercarnos al cubo verde Supongo que estos serán más datos, ¿no? Que necesito ¡Cubo de iones! Ni tan mal, chaval Gracias Con eso puedo hacer una tabla Se requieren más datos Estoy flipando en colorines verdes, chavales Allí hay otro ordenador A ver Vale, aquí hay otro cubo de estos Supongo que a lo mejor en otras islas Tenemos Más materiales Joder, ¿cuántos cubos de iones hay, chaval? ¿Me van a sobrar? ¿Y tema desconocido? Lo mismo, ¿no? Sí Es que más de plataforma de ejecución ¿Qué? A ver Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo Mateando el patrón de espacios y dimensiones Es posible conseguir un entendimiento básico Finalmente es una instalación Material de construcción Material conocido Bueno, el que se está construyendo Es planificado como una amalgama de metales ultra resistentes No radioactivos No reactivos Sintetizado con materiales ajenos a este planeta No parece que pueda ser dañado o destruido Por ningún medio conocido ¿Sí o qué? Energía del sistema Y te indica que el arma está Alimentada por un planeta De energía suficiente Por una planta Localizada en algún lugar del planeta ¿Qué dices? No figura su localización Pero hay pruebas de que lo he diseñado De que intentar usar la Energía térmica natural del planeta O sea que todo se autoalimenta con el planeta Toda la instalación Que guay, ¿no? Ya podríamos aprender Oh Dios ¿Cómo voy a salir de aquí luego, tío? Vale Está bien Me da un poco de miedo que se acote el agua y la comida, tío ¿Qué es esto, boludo? Esto es agua, ¿no? Ah, pues sí Se ve que esto es una entrada submarina Vale, de momento no voy a salir porque no quiero... No quiero salir, simplemente Vamos a seguir explorando Pero se ve que hay una entrada submarina Entonces, ¿pa' qué he liado tanto con la puta tabla, tío? No lo entiendo Mino a entender Vamos a ver qué más hay Vale Joder, esto es enorme, tío Ve, otro cubo de iones Yo los voy a ir pillando porque parece que es algo extraño, ¿no? De conseguir realmente No sé por dónde ir, tío O por arriba, o por aquí ¿Eso qué es? Eso lo quiero, tío No sé qué es, pero lo quiero Parece un arma, ¿no? Algo así Pero no puedo hacer nada Rifle alienígena Un rifle antiguo, pero no lo puedo fabricar, ¿no? No, no tiene pinta A ver Estoy un poco rayado, tío No voy a mentir Arco alienígena Esto va a ser para ir como un portal, verás El propósito exactamente es incierto Teoría sobre su funcionamiento Arroel religioso, aplicaciones industriales, red avanzada de transporte Os digo que va a ser el transporte Esto está sacado de Stargate 40% Se necesita más investigación Esto es para teletransportarse Para ir de una base a otra o algo así Estoy segurísimo Que por aquí En un futuro Podremos ir de De este sitio, por ejemplo A otra isla En la que hay una instalación Igual que esta No sé por qué Yo saco esa teoría Es que se ve, tío A ver Subamos Ay, ¿verdad? Que puedo pintar No me ha gustado el ruido Esto parece muy solito Y muy tranquilo Es raro que no haya nadie, ¿verdad? Ni un extraterrestre Aquello que es Otra tabla ¿Sí? Muchas gracias por la tabla Eh, ¿y esto? Dispositivo alienígena Dispositivo de juicio final Los análisis indican que este dispositivo contiene El potencial energético para destruir todo el planeta Junto con la mayoría del sistema solar Afortunadamente se ha averiado ¿Sí, no? Pues bueno Casi morimos En un momentito Supongo que eso lo han puesto de coña Que no se podrá tocar Ni nada Vale, aquí hay para acceder a otro sitio Afortunadamente Tenemos una tabla Déjame poner la tabla Déjame poner la tabla También me extraña que te lo estén dando todo Y no te tengas que hacer tú nada Sinceramente Se me hace muy raro Sinceramente Y no te voy a pedir ¿No? Que no te vayas A ver Genial Genial A ver Genial 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 Está transmitiéndose. ¿Qué? Se supone que... Me estoy viendo venir lo más grande. Centro de investigación de enfermedades. Profundidad a 800 metros. O sea, estoy a 800 metros. Me estoy viendo que al aterrizar en este planeta, es como si todo el planeta estuviera conectado y han detectado que hay una infección, que sería yo. Y se han escondido y están en cuarentena. Y estoy solo, pero por eso, porque la vida inteligente de este planeta se ha escondido. No sé por qué ahora han sacado esa teoría. ¿Qué os parece? Se puede subir ahí arriba. No tiene pinta. Bueno, pues creo que aquí hemos acabado, de momento al menos. No hay más. Pero de momento flipando. Endor Forter. Me hago damaje. Y aquí está el rifle. Que me gustaría saber si puedo hacerlo o no. Y por cierto, me da un poco de cosa salir por aquí por el agua, porque si es verdad que estamos a 800 metros... Me voy a morir, ¿sabes? No tengo para aguantar esa profundidad, me parece. Me parece, ¿eh? No lo sé. Todos verlo. Estamos a 100 metros. No lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me parece la polla, sinceramente Pues ha estado bien, me han clavado una aguja y poco más Y me han dado unos cristalitos Podría haber salido bastante peor Vamos a dejar este tema un poco apartado, aparcado por ahora Porque ha sido curioso, cuanto menos Y vamos a ir pensando en fabricar esto La Seamut, ah vale, necesito más cosas Vaya, pues nada, pues esto, mejor esto estaría guay Y eso si puedo hacerlo en un momento Aunque aparte me interesaría conseguir algo de comer Y allí tiene que haber otra isla, tío Allí tiene que haber otra O sea, ya esto nos ha dejado claro que hay más islas O sea, que hay más islas no, pero refugios de esos seguro Ergo, tiene que haber uno allí Es que estoy seguro Yo va viendo esa nube tanto tiempo y tan extraña Esta la verdad es que no me había fijado mucho Pero en cuanto me he acercado y he visto esto Pues ha sido todo muy solitario Aunque parece también muy avanzada nuestra tecnología Parece que están como a la par más o menos Si hicieran una guerra podría más o menos Disputarse la victoria A ver, necesito coger de allí para hacer aceite Tengo hueco, ¿no? Sí, bueno Me he tirado un par de bengalas, tío No las quiero realmente para tanto Me he coger esto No me jodas, inventario full Me he tirado un poco de... ¿de qué? Es que todo lo que tengo es raro, tío Sí, ya Vale, esto lo puedo coger cuando quiera Es que ocupa un montón, ¿no? Creo que igualmente tengo otra allí en el inventario Me parece No estoy seguro Es simplemente para hacer aceite Y luego necesitamos hacer el... De este de cobre Que eso supongo que lo hago con esto Igualmente el cobre se consigue súper fácil No hay ningún problema Ese bicho es nuevo, ¿eh? Ese bicho no lo he visto yo antes Vamos a ver si pillamos... Unos pocos de aerosacos Sería estupendo Y me gustaría tener la tabla esa Porque supongo que te ayuda a moverte mucho más rápido Y es que lo voy necesitando ya, tío Porque si quiero explorar Tengo que moverme más rápido De oxígeno más o menos voy bien Creo que tengo buena cantidad para mantenerme, pero... A ver, este pez sí que lo quiero Ven para acá Ahí está Ey, ey, ey Que os veo Joder, estaba alrededor de mí, a ti Desaparecido Ven aquí, pequeño ¿Qué es esto? Un huevo ¿Y eso? Tío, de verdad, en este juego, cada día Una cosa nueva Igual lo he visto ya, ¿eh? No... No lo descarto Pero no tiene pinta Puerta sellada Abrir para acceder Sí, claro Como lo abro Pues esto lo tengo al lado de casa Y aquí tengo que entrar, tío Ahí tiene que haber algo Pero no sé muy bien Cómo conseguir Abrir esa puerta Vamos a ir pillando peces Usted Pececito Necesito aerosacos Y no veo ninguno Ese ruido, tío Vale, aquí hay resacos No No Sí, ya voy, ya voy Déjame tiempo Que me alimente Aparte es que estaba súper lejos ¿Sabes? Lo que es la... O sea, la isla ya no la vemos Pero ¿veis? Está esa nube Tan extraña Y luego allí Tenemos otra nube Y aún más extraña O sea, que ya es que la llevo viendo Mucho tiempo ya Así que vamos a ver Yo creo que allí tiene que haber otra isla ¿Sí? ¿O también? Lo que no sé hasta qué punto Te puedes alejar Y encontrar cosas A ver, vamos a intentar Hay veces que hay menos peces, tío Lo que me asustó un poco escuchar Es que la nave aquella Se estaba cargando el ecosistema O algo así de la zona Vale Y no sé yo si eso puede hacer Que haya menos bichos Menos aerosacos Y esas cosas A ver Comida Agua Y comida cocinada Boomerang Vale Y aparte Me gustaría hacer Aceite Efectivamente Tiene usted toda la razón Señorita Vale Vamos a comer Esto Y eso Y voy a comprobar Un par de cosas Voy a dejar aquí Joder Es que ¿Para qué quiero yo Tanto titanio, tío? El titanio lo voy a tirar, tío Es que no me No me es útil Voy a coger esto Y quiero ver Si puedo hacer ya Sí Lo puedo hacer ya Equipamiento ¿Esto qué es? Ah, tablita morada Aquí no está Cañón de propulsión Pero no quiero hacer eso Esto desplegable No sé si necesitará algún tipo de energía Oye, no lo puedo coger Inventario lleno Estupendo Vale, pues voy a soltar en un momentín Titanio, tío Por un tubo Le den por culo Y cuarzo Realmente es cuarzo La bengala, tío Mira, de hecho No la voy a soltar como tal Lo que voy a hacer es Dejar una bengala aquí Alumbrando Ala Y necesitaría coger Pues eso Aerosacos y comida Un poco también Sobre todo Comida Ahora mismo Ven, pecesito Pero no veo ningún Aerosaco No nos vamos a Mentir Aquí hay uno Vale Vamos a probar la tablita En un momento Voy a alimentarme Probar la tablita A ver Comida Agua Agua de esta Y me gustaría poder ver Si nos movemos más rápido A ver Ay, pero si tengo dos No me jodas Que tenía yo esto Desde el principio Es que me lo estoy viendo venir Me lo estoy viendo venir De una manera Asombrosa Ah, no Pues esto no sé qué es ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Qué guay! Pues sí Creo que tenía dos Lo bueno es que ahora Tengo el doble de energía Bueno Está bien eso Vale No lo voy a usar ahora Porque no quiero gastar Pero mira Mola mucho ¿Y dónde estaba allí? Joder, mira Nos hemos acercado Bueno Los metros así van mucho más rápidos Vale Pues lo que sí que voy a mirar ahora Para el siguiente episodio Va a ser Lo que he dicho Vamos a O sea Quiero hacer En realidad Lo que más me gustaría Es hacer esto Una taquilla Me he dicho titanio ¿Sabes? Acabo de tirar 40 Espérate Vamos a dejar aquí Esto Y vamos a dejar Los tres Uh, no puedo dejar los tres Pero bueno Voy a comerme Los pecesitos Y voy a coger Y voy a coger en un momentito Titanio Quiero ver si puedo hacer Una taquilla de esas Porque estaría estupendo Necesito más almacenamiento Sí o sí A ver A ver Por aquí tiene que haber Titanio Es que me estoy viendo Que ahora no voy a encontrar Titanio Tío Ahora que lo necesito Por aquí tiene que haber Ahí Cobre Tío Me tienen que dar cobre Ahora Aquí Aquí tiene que haber Titanio Necesito cuatro Aquí Cobre Tío Espérate No tenía yo Piezas Ahora que lo recuerdo Me parece a mí recordar Que sí Que yo tengo piezas De la nave De estas Que la Las licuas por cuatro De titanio Me parece Voy a comprobarlo En un momento A ver Efectivamente Tengo aquí Pues voy a Licuarlas Y vamos a hacer De recursos Esto Y ahora La taquilla Impermeable La puedo poner aquí O a lo mejor Se pone Aquí bajo el agua Me da un poco Me da un poco de cosa De dejar las cosas Ahí Mira como te vuelvas A reír de mí Te escupo Si la pongo aquí Justo debajo del bote Yo creo que podría Acordarme De donde lo he dejado Vamos a poner aquí Mineral de cobre Plomo Sal Vamos todo Prácticamente Un mogollón De cosas Vidrio Y titanio Ala Pues tenemos una taquilla Debajo de casa Con un mogollón De cosas Pues vamos a ir Dejándolo por aquí Bien Se nos ha hecho Un poco más largo El vídeo Pero bueno Nos acaba de Emplorar Toda la cueva Toda la instalación Es alienígena Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos